Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta. ¿Quién mejor que él para que nos diga qué es lo que anda? Está ahí en la línea Rafael Níbez. Hola, ¿qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien. Desafortunadamente no puedes estar aquí en cabina, pero bueno, te tenemos en la línea para poder platicar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Sebastián. Pues sí, desafortunadamente no se pudo por, pues ya sabes, cómo es la ciudad, ¿no? Los tiempos, el tráfico, lluvias, pero pues aquí estamos, ¿no? Pues a ver, cuéntanos Rafael, ¿cómo es que te surge ese impulso por querer actuar? Pues mira, yo este impulso lo tenía desde hace mucho, nada más que nunca me había atrevido a hacerlo, ¿no? Hasta que hace casi tres años me animé a venirme aquí a la Ciudad de México a venir a estudiar actuación y pues ahí está, ¿no? Ahí vamos cumpliendo, pues, ¿qué se puede decir? Cumpliendo, pues, lo que me propuse, ¿no? Lo que me propuse venirme a trabajar, a aprender, a dedicarme. Y pues ahorita ya salí de la escuela de actuación y pues ya estoy ya en el mundo laboral, ¿no? O sea, buscando trabajo ya, ya no de estudiante, ¿no? Y sí, pues ahorita estoy, acabo de hacer la temporada 14 en Teatro Uncorto, hicimos una obra que se llama Obras de Casado, ¿qué? Perdón, Cosas de Casado. Cosas de Casado. Y es una comedia, era una comedia muy chistosa, con humor negro, se dedicaba, el tema era de las parejas incientes. Que casi no se da. No, no, qué pasó, qué pasó. Pero, de hecho, nunca había hecho una comedia y me sentí muy bien, estuvo muy divertido, fue una experiencia muy padre, ¿no? Acaba de terminar la temporada el domingo, ¿no? Exacto, acaba de terminar, acaba de terminar la temporada, y ahorita ya empieza la nueva, pero ahí estuvimos todos seis semanas, y de ahí ya me salió otra obra, otra obra que apenas la vamos a empezar. ¿De eso no puedes dar detalles aún? Todavía no puedo, pero ya, ya te mencioné, nada más que todavía no tengo el perfil director, ¿no? Para poder, para poder, este, ya empezar a hacerle promoción y todo eso, ¿no? Pero entre poco... ¿Entre qué? ¿Perdón? Un poco ya cuando esté, sea un hecho y esté montada toda la obra. Ajá. Te voy a llamar y... A promocionarle para contarte todo. No, ahí, ahora ahí sí vienes. Claro, claro, claro. Oye, este, hay personas que como que critican mucho el teatro en corto porque no tiene escenografías grandes, no cuenta con una gran producción, pero hay también personas que dicen que para una historia llame la atención, pues no es necesario que se gaste tanto dinero. Tú que ya estuviste en una obra de este, esta nueva forma de hacer teatro, digamos que... Claro. Pues sí, es otra forma de hacer teatro. ¿Tú qué piensas de las personas que no están muy de acuerdo con esta nueva forma? Pues mira, yo, yo lo que pienso de teatro en corto que fue, pues una experiencia, este, nueva, y aparte, eso es algo muy diferente y algo muy interesante que tienes al público aquí enfrente de ti, lo tienes... A dos pasos. A dos pasos, el público está viendo lo que te pasa enfrente de él, a un metro de él, y como actor es una responsabilidad que tenemos de transmitirle todo lo que está pasando, todas las emociones, toda la trama, para que el público entienda toda la historia, se la crea toda la historia y le guste, ¿no? Es contento, porque si en una obra que dure una hora o algo así, a veces el público se distrae, ¿no? A veces el público hasta puede llegarse a aburrir, entonces aquí... Haciendo tu mejor esfuerzo, tu mejor actuación, porque tienes al público aquí en tu cara, ¿no? Ajá. Eso es lo que yo, lo que yo como actor me llevé de hacer el teatro en corto. Esa es la primera vez que participabas en teatro en corto. Exacto, sí, nunca lo había hecho, siempre había tenido la espinita, ¿no? De hacer teatro en corto, estar ahí con la gente, y es algo muy, muy, muy interesante, muy padre, la verdad. Este, esta temporada, ¿qué temática tenía? No, en teatro en corto son varias, no es como microteatro que tiene una temática sola, aquí tienen varias, puede ser una de infielidades, otra de terror, otra de comedia, ¿sabes cómo? Son diferentes. Ahí la cuestión de que funciona, porque también entonces ya hay estas dos opciones, de microteatro y de teatro en corto. Claro, claro, claro. Y bueno, pues cuéntanos qué, aparte de la obra que nos comentas, que ya, ya salió, que no nos puedes comentar nada, ¿qué otras cosas va a estar haciendo Rafael Nieves próximamente? Pues ahorita estamos contemplados para varios proyectos, todavía, este, no, no hay nada, nada concreto, pero ahí me tiene, ahí estamos contemplados en varios proyectos, y dentro de estas semanas me, se va a poder confirmar algo también, ya sería algo de televisión. Y pues me gustaría mucho, ¿no?, que la gente viera mi trabajo, pues, en la tele y por, por todo México, ¿no?, para mí me gustaría mucho eso. ¿Las redes sociales, dónde la gente puede estar al pendiente del trabajo de Rafael Nieves? Rafael Nieves, mi Instagram es rafaelnieves, con doble S al final, y mi Twitter es arroba rafanieves4. ¿En Facebook no, no hay perfil? No, no tengo, o sea, no, no tengo, todavía no, estoy a punto de abrirlo. Sí, hay que estar en todas las redes sociales, ¿no? Claro, 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 vamos a empezar a trabajar en eso también. Bueno, Rafael, pues, ¿algo más que quieras agregar para la gente de IndyMob? Que, eh, pues, que pronto les voy a confirmar ya la nueva noticia. Ajá. Por la nueva noticia, de la nueva hora, y para ya estar contigo ahí presente, Sebastián, y contarte todo lo que se trata, va a ser una hora muy, muy interesante y con buenos actores. Pues que así sea, Rafael, te esperamos aquí en la cabina de Radio 13, para que, pues, nos vamos a platicar ahora sí de, de esta obra, que seguramente va a tener mucho éxito, como lo fue Cosas de Casados. Muchas gracias, Sebastián. Claro que sí, ahí nos vamos a ver. Muy bien, pues, Rafael Nieves, actor, eh, que está comenzando su carrera, y bueno, pues, esperamos pronto tenerlo aquí en la cabina de Radio 13 para hablar ahora sí ampliamente de todo lo que esté haciendo, y bueno, que ya tenga permiso del director. Claro, claro, sí será. Bueno, muchas gracias, Rafael, estamos en contacto. Gracias a ustedes, un abrazo, saludos.